Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Zarpy y la Mamos Bueno chicos, me habían pedido en el episodio anterior que le suba un poquito la calidad del audio Los lagazos papu se vienen, eso cuando empiece a entrar en los cofres la bajada de FPS no va a ser ni medio normal Bueno, el tema, me habían pedido que le suba el audio ¿Qué pasa? YouTube tiene la opción de subir bastante el audio del juego ¿Vale? O sea, yo estoy jugando esto para que se escuche con audio alto ¿Por qué? Por el simple hecho, no se escucha más el audio del juego que mi voz, eso es seguro El problema chicos, es que si yo le subo más el audio del juego, voy a hacer un crafteo mientras tanto Que lo vengo preparando, estoy como hace una horita acá, preparando un solo crafteo Que ya el Minecraft me está pasando factura Si yo le aumento mucho el volumen al juego chicos, va a llegar a un punto Que se va a escuchar una estática terrible ¿Vale? No lo puedo poner a calidad de estudio por eso mismo Si encuentro la forma de quitarle la estática, sí Pero es un poco tonto porque el sonido bajo está pensado para que ustedes puedan cambiar el sonido desde sus máquinas ¿Saben? No me gusta subir a mí esa interpelación mía Si lo puedo hacer lo haré, pero no me gusta a mí subir demasiado la calidad del sonido Voy a fijarme porque creo que me olvidé de un crafteo Ah no, porque esto necesita hierro y estoy poniendo cosas que no van Vale, ponemos esto y hierro no tengo Por lo tanto, tengo que volver a bajar a buscar Estoy haciendo otro paso para hacer una máquina de replicación de objetos automática Sacamos hierro de acá Creo que sigo teniendo el renderizado un poco bajo Recuerden, cada 10 capítulos voy a tratar de traerles un largometraje Prácticamente, porque son dos horitas de directo Pero voy a empezar a hacer directo Perdón que apreté esto Estoy pensando en cualquier cosa Voy a hacer un tipo de largometraje de dos horitas De farmeando, haciendo cosas de Minecraft, ejércitos ¿Por qué? Porque se ve más No tengo que andarme preocupando tanto del estreno Eso sí lo voy a tener que grabar de un día para el otro Porque si vuelvo a hacer lo que hice el otro día De ponerme a renderizar el video tal que cual al momento Esperen que esto Tiene un motor Voy a ponerlo aquí por si las moscas Pero creo que al tener un motor Va a necesitar Esto como es O sea Calor Necesita calor O sea esto necesita calentarse Y me imagino que será con un motor Que voy a hacer otro motor por cierto Vale Porque se lo saqué a una máquina Y sé que lo voy a necesitar El motor se hace con esto Carcasa de objetos De estaño Y hierro Hierro tengo encima No No quiero ir a buscar hierro ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque creo que esa máquina no va ahí Vale Necesito Esto Carcasa de objetos de estaño Dos Después dos lingotes de hierro más Estoy medio De tanto crafteo que estuve haciendo últimamente Estoy medio mareado Así que No se preocupen Si ven que estoy un poco más lento de lo normal ¿Vale? Es simplemente que estoy mareado Estoy como hace una horita Una horita y media haciendo crafteos Y ya estoy Medio confundido de lo que tengo que hacer ¿Vale? Pero no pasa nada Le damos a la U Hice un montón de sables láser Ah De láser Me di cuenta de una mecánica Antes de empezar con el video Y es que Ahora les muestro Que hacemos esto Este es un motor Que a mi me sirve para volver a ponerlo En el lugar de donde saqué otro motor Están entrando cosas ahí Yo no sé por qué entran cosas ahí Si yo puse Plantillas para todos los minerales Las habré puesto mal O sea Creo que las puse para que no hagan todo el camino Si las puse para que hagan todo el camino Yo no sé por qué entran minerales aquí dentro El de Alien El de Alien vs Predator Es este cofre Ah vale Porque no puse mangueras para este Bueno Lo tendré que hacer en algún momento Ahora no Porque da bastante huevo Va a tomar por saco Así que Mejor no Esto creo que necesita de esta máquina Para funcionar Por lo tanto Vamos a quitar esto un momento Vale Que hay que hacerlo siempre con la Grunge Porque si no Los objetos se pierden Esto estaría bueno Hacerlo en plan Voy a dejar Esto aquí dentro Que es como un cincel Y me llevo esto Que es la centrifugadora térmica Vale Esta centrifugadora lo que hace es Centrifugar algo a base de calor Yo tendría que tener una entrada Por lo tanto la pongo así Y esto En teoría Tendría que hacerme algo Que ya no sé que es Si Un Patrón Pat No Pat Es que ya no Ah no Crystal 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 Vale Acá Esto es lo que quiero hacer Es un cristal en bruto Que se hace con dióxido de Silicona Que se hace con polvo de arcilla Que se hace metiendo arcilla Aquí dentro Vale Primero vamos a conseguir El polvo de arcilla No sé si esto Mira Lo voy a poner en el lugar Que lo puse al principio Aunque creo que se utiliza aquí Vale Pero ya saben Mis creencias Y lo que es en realidad Lista Vale Minicorte Y volvemos Ya volvimos No pasó nada Si En realidad pasó Lo que pasa es que a veces Se bugea Y me hace desaparecer el objeto Y lo tengo que sacar de creativo Ve Ustedes vieron Todo lo que craftea Así que Deogados al mar Como dijo Positon Si quieren la diferencia de horarios Aquí la tienen Vale Ya llevo Ayer Eran dos días Dos días y pico Ahora son tres Se pueden dar una idea De Lo que llevo jugado Vale Voy a quedarme con esto O sea Son veinticuatro por tres Cuarenta y ocho Bueno Un montón de Un montón de horas jugadas Saben Voy a buscar la silla Creo que era uno de estos Estoy cansado También Esto es arena No se que es ese ruido Pero algo se está muriendo Uuuuuh La cantidad de mobs Que hay debajo de mi casa Me ha hecho Ahora voy a pasarme Una pasada por ahí El arcillamen O sea Grava Tierra Había arcilla Por algún lado Arena 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 Yo me echo La arcilla O sea Esto debe ser arcilla ¿No? O piedra Simplemente Piedra Arena Eh What? ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay No hay arcilla? Estoy pasando por abajo De mis máquinas Lo sé No tendría que hacerlo Pero bueno Voy a tener que buscar arcilla Uff Bueno De perdidos al mal Como dijo Poseidón Voy a tenerme que ir Al océano Parece ser A buscar arcilla Bueno Una linda aventura A ver si esto es arcilla Arena Es que Como el cambio De la textura Es tan extraño No me voy a tener que ir A buscar arcilla Por mis vendidísimos Cojones Vale Voy a fijarme Miren el pozo Como va Va bien O sea Después le voy a tener Que poner eficiencia Y yo que sé Pero va bien Me está dando bajones De FPS Por los mobs Pero No es nada Comparado con lo que Eran otros Otros juegos Me gusta Como queda la casa Si Pienso que podría ser Más Si Me quiero meter Para llegar A esos dos Que están allá Porque esos bichos Permanecen inmóviles Me voy tirando Toda la porquería De aquí Las armadoras Ya no las quiero Estas Así que las voy tirando Y voy tirando Cosas que no Vayan a servir Para absolutamente Nada Como esto 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 No sé Esto Lo tiro Lo tiro Lo tiro Y lo tiro Ese cofre De este cofre Pues las armaduras Es que Llega un punto Que Hay cosas En este Minecraft Me encanta El pie de mods No digo que no Pero Si haces Una granja de mods Te sobran Tanto Esto Esto me lo quedo Por ejemplo Para que quiero yo 200 espadas de madera Saben El cuarzo Si No se que bicho Me dejará el cuarzo Pero se lo agradezco Recuerden que Todavía falta una casa Que hacer Ya las espadas de diamante Paso Esto paso Esto paso Al principio Si Si tuviese una forma De descraftearlos Pero como El mod del descrafteo Se bugea No sirve Vale Tiro todo esto Tengo para hacerme Una batería Del rayo de láser De De Aliens and Creepers Alien Creepers Dino Robot Lo que sea Y Mis cojones También Pero bueno Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Y esto lo tiro Y Y a pasar Y esto lo tiro Esta queda el pan Y el casco lo tiro Y esta queda la resta Listo Vamos a dejarlo ahí ¿Qué pasa? Esos dos bichos Que están en el fondo Me interesan De sobremanera Así que Voy a hacer un apaño Aquí no hay No hay Es que Voy a necesitar Arcilla Para el capítulo De hoy Y me tengo que ir Al mar Vale Voy a hacer Un pequeño apaño Por aquí Porque Siempre se me Queda Los bichos Esos No sé Que Por qué No entiendo No entiendo El por qué Va Se Se quedan En Vale Esta es la tierra No sé Que voy bien Por aquí Yo me tengo Que fijar Donde se acabe Esta tierra La tierra Maldita Es donde Tengo que Donde tengo Que entrar Aquí Vale También tengo Que antorchar Esta zona No Porque puede Aparecer Por Aunque creo Que se puede Quemar Si recibe Luz Del costado Es el problema Con esta tierra No Que Si recibe Luz Vale Vale Por aquí Por aquí Me imagino Que si hago Un boquete De una altura Perfecto No se me irá Meter ese bichito Por Vale Vale Donde Están Estos Bicharracos Ahí están Esto es lo que Tengo que matar O sea Es Muy Preciso Matar Estos Bichos Que para El mod De los Pokémon Vale Que Se mueren De a uno Pero Me dejan Esas cosas Ahí Bueno Me dejan Dos cosas Super Importantes Que Creo Que voy a Tener Que entrar Voy a matar Al otro No Me voy a poner Magnetismo Por esta vez chicos Está bien Porque si no Tengo que entrar Se me puede liar Y le piso De alvarietem Y el tema Es matarlos ¿Por qué no estoy Recibiendo Bueno Aquí había otro Bueno Acabo de quitar Eh ¿Por qué las cosas No vienen a mi? Hola Hola ¿Por qué no? Bueno Voy a dejar Puesto De donde Lo saqué Es que No viene a mi Che Y la Las cosas What the fuck Men Miren Aquí tengo Tengo esto Creo que la voy a liar Si la lié Bueno Vamos a dejar Las cosas así Por ahora Voy a volver a poner La roca Y no entiendo Por qué Desaparecieron Las Las cosas Que iban a venir Hacia a mi O sea No lo entiendo Pero bueno Voy a ver Si me pongo Del otro lado A ver si hubo En algún Ah Acá están Se buggearon Y mucho Deben de estar Flotando En algún Lado Por encima Mío O lo que sea Y yo no No me doy cuenta Bueno Esa tarjeta Es lo que necesitamos Vale Y pongo aquí A ver si Ah vale Ahí estoy Observiendo Vale Esto es El Cell Naga Circuit Es súper importante Así que bien Cerramos aquí Vamos a dejar Estas dos cosas En el mod De los Pokémon ¿Por qué uso La magnetización? Ya que tenemos Este mod Y no puedo Entrar yo A esa zona Nunca Porque explota Todo lo que Ustedes saben No quiero Liarla Sabiendo que La puedo liar Y teniendo La posibilidad De tener Una pequeña Magnetización Que es Vamos Tres bloques Hacia adelante Que se vengan Las cosas Sé que lo puedo Por ahí Tener en objetos En un futuro Si lo puedo Tener Lo tendré Pero me parece Tonto Cargarme Media casa Por esto ¿Vale? Tengo Dos Cell Naga Circuits Que Voy a meterme Un minutito Con el mod De los Pokémon Porque creo Que ya tengo Para hacer Lo que quería Hacer Mod Del Pokémon 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 MD Under Heroes Vale Y Era para hacer Algo con Quarzo Rich Creo que era El Best Pin Condenser Lo que quería Hacer yo Si Es lo mismo Pero Este se hace Con Tiberium Block Mira pues Bueno Este se hace Con Tiberium Blocks Y me acabo De perder Me acabo de perder Más Excel Naga Osea Para hacerlo Funcional Necesito Esto Pero no se Donde Esta Acá Necesito El Creo Creo que era El Best Pin Condenser Así Me saco Encima Lo de Lo Cuarzo Pero Tengo Un problema Y es que No me acuerdo Para que Necesitaba Yo esto Esperen Que Si pongo Cuarzo Me va a decir Yo para Craftear Cuarzo Necesitaba El Verdant Purifier Vale Y el Verdant Purifier El Verdant Purifier Es esto Verdant Purifier Se graftea Así Y Necesita Mystic Text Block Necesita Un Cell Naga Pylon Cerca Vale Y el Cell Naga Pylon Es Este de aquí No Esto Que se hace así Ah Creo que lo puedo hacer Cell Naga Pylon Cell Naga Pylon Necesita Naga Dynamo Necesita Esto Y el Cell Naga Tech Block Se hace Con Esto Por eso Necesito Esto Que todavía Yo no lo tengo Osea Wow Pero no hay alguna forma de craftear Osea Estos Ahora es donde craftea todo el mundo No Pues no Pues nada A buscar Arcilla Es Es lo que les digo En este Hay Hay muchas formas de hacer Diversas cosas Pero llegar a esas formas Es lo complicado Saben Osea Después de un tiempo Supuestamente Todo se va a hacer mucho más Más fácil Saben Pero En este punto Ese es muy grande Y no se si es una reina Y si es una reina Es demasiado grande Ese Ese bicho de allá Vale Creo que son pretorianos Si mal no recuerdo Pero están como más grandes De lo normal Saben Osea Demasiado Demasiado Y me olvido Que le quité el aspecto Y no De esta espada Y espero que se prendan fuego Si no pienso que es una falla Es que A ver A mi Díganme loco Pero Yo creo que esos bichos Están más grandes De lo que solía estar Lo saben Vale Necesito arcilla Por lo tanto Necesito Un pequeño lago Aunque sea Creo que el de ahí Enfrente tiene Si no es arcilla Es arena Y arena No necesito Pero aquí hay Esto es bloque de arcilla Perfecto Perfectísimo Pensaron que se me iba A tener que ir a la loma Del pepino Pues yo también No se los voy a negar Voy a hacerme los bloques de arcilla Y tengo que hacer arcilla pulverizada Para conseguir una cosa Y después me tengo que ir a buscar obsidiana Cosa que cargaré agua Mira aquí tengo uno Me voy a poner a hacer Bueno no En realidad necesito un solo Uno solo de Coso para hacerla Eso ahí abajo es petróleo Me hace risa Porque cuando esté el boquete terminado Va a ser todo petróleo Lo necesito Vale Me lo llevo Si es que me deja No tengo nada en este slot No se porque O sea Se dan cuenta que Hay algo Que no me deja Recoger los bloques Que están Directamente abajo mío Esto está Subiendo Por lo tanto Esto está en off Hay que dejar que carguen Esas cosas Creo que Lo de la arcilla pulverizada Va en el pulverizator En esta máquina Que la tengo La tengo trabajando La tengo haciéndome Polvos de carbón Vale Y ahora me está haciendo Va a hacer polvos de arcilla Voy a dejar cosas Del industry craft En lo del industry craft Porque la verdad Es una Somanca de cosas Bastante impresionante Lo que tengo Saben Y más Que voy a tener ahora Porque No tengo espacio Prácticamente No tengo espacio Para poner tantas cosas Su puta madre Es que Es mucho Saben Lo que Lo de la recolección Los bloques normales No los tengo Pa' qué Pa' qué Tengo que hacer polvo Este polvete de arcilla Aquí los tengo Cuatro polvos de arcilla Con estos cuatro polvos de arcilla Tengo que hacer Esto Que es Dióxido de silicón Dióxido de silicón O silicio Sería Y esto se pone aquí Está funcionando Bueno Solo necesito energía Eso es lo bueno Vale Vamos a ver Qué sucede Necesita entrar en calor Esta cosa Gasta energía Hasta que entre en calor Ahí entro en calor Está en verde Como que se tienen Que cargar muchas cosas Para hacer una tontería Vale Vale Creo que esto era lo que tenía Que tener una palanca De redstone Para que estar Funcionando Permanentemente Y hacer las cosas Que tenía que hacer Voy a sacar más De esos polvos Porque me parece Que me va a sacar Uno por vez Saben Y esto va a tener Que gastar energía Cada vez que se calienta Porque yo me conozco Ven Ahí dejó de funcionar Y me sacó Uno Un dióxido de silicona Y necesito No sé cuántos Para Hacer Una de las cosas Que necesito hacer Y ¿Saben? Es como Una Fucking locura Cada vez que tengo Que hacer una cosa De esta ¿Saben? Vale Tengo ocho Me van a salir tres Y con esto Se hace Esto Un cristal de memoria En bruto Y necesito Dos cristales de memoria En bruto Para hacer Ah no Bueno Dos cristales de memoria Así Con una máquina avanzada Y piedra reforzada Para hacer El almacén De patrones Por eso Tengo aquí Los dos láser De minero Que tengo dos demás Así que eso Gente Estuve una hora Dando vueltas Por el mundo Haciendo esto ¿Saben? Esto para poder Multiplicar Calaveras Estrellas del Wither O no Estrellas del Wither Que voy a matar A un Wither Y este me tiene que dar Sus cositas ¿No? Pero para que me las den Voy a necesitar Más arcilla Y ahora tengo que ir A buscar obsidiana Voy a aprovechar Voy a ir a hacerme mina Sé que casi todos los episodios Se están volviendo De mina Pero Me urge Lo de los materiales Creo que la energía Se está quedando Atrás Pero debe ser Por todas las cosas Que están haciendo Las máquinas ¿Vale? Vale Esto me va a sacar Canas verdes Tengo dos Vale Voy a bajar Y voy a ir a buscar obsidiana Y voy a poner pulverizar obsidiana ¿Por qué? Porque yo lo valgo Voy a agarrar esto No empiezo con otro mod Porque Como hay tantas cosas Que requieren Lo mismo No tengo Tengo caída de pluma Así que Tengo caída de pluma Máxima con esta armadura Así que Es la armadura Más básica Que vas a encontrar Del pack de mods Y la verdad Para todos No aguanta una mierda ¿No? Comparado con las otras armaduras Esta no aguanta una mierda Pero Los beneficios Que te da Son demasiados Eso de poder trepar Y Caer desde la loma Del pepino Hay demasiados minerales En este pack de mods Y si no entras a una mina Diciendo Bueno Me voy a llevar solo esto Es que Hay más minerales Que Que piedra Si encuentro la silla Me la voy a llevar Vale Vale Estaba buscando lava Estaba pensando Estaba pensando Ponerme algún mod Como el main camera O el main camera Me creció No me creció Me he hecho un error Que Ponían como que estaba Con una cámara En el main camera Cuando estaba Con la cámara normal Y eso se repetía Constantemente Así que me imagino Que habría un mod Que cambia las visualizaciones O cambia el punto de vista Y es eso Lo que está Interactuando mal ¿No? Voy a usar El láser del minero ¿Por qué? Dirán ustedes Porque me da más Eh Vale Y creo que siempre Me da la mena Voy a probarlo Ahora con Con algo Que me dé Me dé coso Pero la verdad Esto es para Cabar y que se yo Si bien no sabe Bien lo que está excavando Me sirve Vale Eh Agua Además esto debe Picar obsidiana Que da gusto Da placer Vale Y no es como Un simple pico De De coso Voy a dejar el agua Puesta ahí Voy a utilizar El láser del minero Es bueno para Picar Obsidiana Esta cosa Es impresionante Porque Está seguro Bueno De pronto Para picar obsidiana No sirve Pero Me acaba de dejar Con unas caras De paspado Impresionante Voy a llevarme Mucha obsidiana Es más Voy a usar el martillo O sea Cuando yo pico Lápiz azul Por ejemplo Bueno Me sale el lápiz azul Creo que esto Se puede encantar ¿No? No sé No sé si es encantable Ahora Ahora Cuando suba Me va a fijar Martillo Lo tengo Con eficiencia Y espero Espero que funcione Bien Funciona Vale Me llevo esto Me llevo esto Sé que Picar obsidiana No es lo más grande Del mundo Pero el hecho De que salga rápido Es como Un pequeño placer Para todo Minecraftero Y miren A ver si Que pica obsidiana Y estoy bajo el agua Importante dato Vale Creo que con toda esta obsidiana Me puedo Largar Ya de esta cueva Y listo Me gustaría Haber encontrado Algún que otro diamante Pero como Creo que esta Cueva Ya la tengo toda hecha Mejor no En el modo del Pokémon Lo estoy tratando De descubrir de a poco Porque no hay tutoriales No hay nada O sea El El Creo que es un mod chino De foros chinos Chinos Vale No hay forma De que yo saque Cosas de los chinos Bueno Si El tutorial del Proyecti Que lo tengo subido al canal Lo hice Lo hice Desde páginas chinas ¿Sabes? Que muy mal a mal Me guiaba Por lo que hacían Los chinos Saben O sea Era Fue Durante Como 5 días Porque Fue lo que duró Preparar el tutorial Entre que se iba Todas las cosas Que hago yo De Minecraft Y Todos los gameplays Y luego De la facultad Fueron como 5 días De trabajito Y bueno Eso Que por aquí salgo A mi casa Aquí Vale Tengo esto Tengo que irme a buscar Más arcilla Ponerme a hacer Más arcilla pulverizada Así tengo Mi primer cristal Que no lo voy a usar Para esto Para lo que Lo tengo que usar Sino que lo voy a utilizar Para otra cosa Voy a hacer así Porque si no Me quedo después Sin oxidiana Tengo que volver a bajar Y tengo que volver a hacer Ah Por cierto Miren el láser Vale Le quedan Tiene 292k De no sé cuánto Me paro aquí encima Esto se enciende Y esto se carga ¿Ven? Está bien O sea Cargas Los objetos Parándote encima Los objetos que tienes En el inventario Parándote encima De De la máquina A mi me parece perfecto Hay muchísimas cosas Que hacer en el pack de mods No es que esté Estancado Ni nada Por el estilo Pero la verdad Quiero hacerlo Esqueleto del wither Hay formas de conseguir Calaveras de esqueleto del wither A base de otros casteos Pero para eso Me tengo que poner Con el shockcraft Y no me quiero poner Con un mod Que espero O sea Quiero Que se vea El avance Lo que cuesta avanzar Con cada mod ¿Vale? Y como Vamos a tener La industria Que nos va a permitir Hacer un montón De cosas Después Cuando tengamos La capacidad De De multiplicar Cosas Bastante interesantes Voy a ver Si encuentro Arcillas Por aquí Arena Arena Me llama la atención Porque hay muy poca Arcillas En estos lagos Cuando suelen ser Los lugares Que más hay Arena 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 ¿Esto se desemboca En un mar? Pues... Ah, ahí había arcilla Oh, es grava Creo que es grava Sí, creo que es grava No hay mucha diferencia Entre la arcilla Y la arena Ahora que me estoy dando cuenta No me gusta eso Vale Creo que es grava Pero Viendo lo que me está costando Conseguir arcilla Voy a ver Si puedo Si rasgo Un poquito De aquí ¿Arcilla? No Bloque de arcilla Perfecto Pues perfecto Me cuenta Como que estoy flotando Por esa óptica Tan lento Vale Mira Aquí hay bastante arcilla Así que me la llevo Toda Voy a ponerme aquí Y picar desde aquí Eh Palear desde aquí Porque es mejor Más práctico Después de esto Como siempre les explico En mis episodios Tiene el renderizado Y viene Eh Creo que acabo de Perpecar piedra Con una pala A palazos Rompiendo piedra ¿Saben? Parecido a lo que hice Hoy me tocó Eh Tuve que Hacer No me tocó Tuve que hacer Tuve que Transplantar Una planta Y el piso Donde yo está Donde estaba Acabando Con una pala Había Tenía piedra Abajo Y tuve que Darle a la piedra Piedra no Ladrillo Tuve que darle Al ladrillo Con la pala No sé como Esa pala Sigue bien ¿Saben? Podría haber utilizado El láser de minero O sea Eh Cuando me di cuenta De Que soy tonto Creo que soy tonto Soy muy tonto Creo Quiero fijarme una cosa Porque yo tengo La cuadra activada No sé si con el láser Del minero Con un par de rayitos Que se yo Puedo sacar más Ahora me fijo Porque si es así Cargar y descargar Energía A mi me vale Ahora mismo Tres pepinos ¿Saben? Toda la casa de energía No nuclear Porque lo de la energía nuclear Lo vamos a dejar No sé si lo voy a hacer En la serie Vale Lo de la energía nuclear Está bastante Vale ¿Hasta dónde cavas? Si me caigo Al pozo Creo que sigue cavando Vale Cava lejos No es tanto Como yo me imaginaba Pero cava Así que posiblemente Ayude a la acuari Con el láser del minero La verdad Cava es bastante rápido Y hacer un chum con esto Viene valiendo bastante bien Así que Lo voy a hacer Fue a buscar arcilla Ahora la voy a poner En la máquina Y Importante Para que no se queden Solo con esto En el episodio Que está Bien O sea Fue un episodio Muy productivo Porque terminé algo Que tenía que hacer Si o si Aquí En un momento Cuando la cabeza De la mouse Explota Diciendo Que hago Con este inventario Vale Pongo esto aquí Lo saco Y lo pongo Aquí Perfecto Vale Voy a hacerme El primer cristal De memoria A ver si A ver si Puedo llegar A hacer lo que quiero hacer Duermo Así Activo Otra vez Lo que viene Haciendo en las máquinas Y vemos Cómo funciona Un cristal de memoria Sería Lo suyo A ver Ajá Me salió Algo en el brazo Me duele Me golpeaba Pero Me salió Un moletón Así que Entrenando ¿Sabes? Eso que dice Te pones a entrenar La mouse Y hay que ver Si sales vivo O pues eso Listo Tengo esto Vamos a ponerlo En su lugar Que es aquí No, esto No, esto Y entre que hace Todo el proceso A mí me puede dar Un infarto Máquina lenta Donde las haya Vale Pero creo que Con esto Y un bizcocho Saco todo Lo que tengo que sacar Voy a fijarme Porque creo que La quarry Va a llegar A un punto Que va a explotar De tantos De tantas cosas Que tiene adentro Vale ¿Ven? Que a tanto Tengo que venir Y hacer este proceso Después Voy a tener que conectar La cuadra Y cuando la cambie De lugar La voy a tener que conectar A un Mira diamante A una Bicha Para que Mucho marble Para que me cambie Las cosas De lugar Esperen que pense Cualquier cosa Cuando la quarry Termine No Cuando termine Este proceso De la quarry La voy a tener Que conectar A un Crafter A unos Crafter Para hacer Los Condesed Cobblestone ¿Ven? Como Despacio El cerebro De la mouse Puede Si va demasiado Rápido En algún momento Pet Vale Esto lo voy a volver A accionar Vale Así los paro Y empiezo A mandar Energía Así Vale Pues eso Ahora Supuestamente Con lo que hice Ahí abajo Tuvo que haber tenido Suficiente tiempo Esta máquina Para hacer Lo que tenía que hacer Que es uno De estos polvetes Perfecto Ahora Con uno De estos polvetes Yo tengo que hacer Algo tal que así Piqui 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 Porque eres tan Piqui 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 Vieron ese pequeño Momento Donde dices O se buggeó O te mato Piqui Ah necesito Cinco De estos Mismo proceso Uno más Wow Pues eso gente Que la mouse No lee lo que tiene Enfrente Típico De la mouse Voy a hacerme Que se yo Una chica android Más Soslayando tiempo Además Que necesito Más de estas Para que me Vayan protegiendo La casa Me voy a hacer Esperen Que ahora viene El momento Donde uno dice Cómo se Descraftian Estas cosas Vanicaria Ahí está Bloque de reston Y panel de cristal Panel de cristal Tengo Cristal perfecto Y un bloque de reston Tengo 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 Voy a hacer dos Ya que estoy Para así voy Teniendo Mucamitas Y Y la pela Me encanta O sea Una cosa más Genial Que tener servientes En minecraft Que te maten a los bichos Por ti Vale Tenemos Tenemos Estos dos Celular Gracias Esto lo tiro Esto lo tiro Porque tengo mucha porquería En el inventario Y a partir de esto Puedo hacer la normal O la La bunny sale Antes que la normal Y como tengo poco oro Voy a hacer dos normales Sin bunny Vale Hierro necesito Igual Así Ya Puestos a gastar Es que Con el industria De crash Gastas una cantidad De hierro Que no es normal Vale Una bunny Dos bunny Creo que de las bunny Hay Varios modelos Distintos Una es esta Y hay otra más Que es esta Pues perfecto Me salieron Creo que son los tres modelos Que hay O hay una verde No se Vale Tenemos Dipsy Elita Y vamos a ponerle Nombre Nombres ¿No? El problema No tengo Carteles Name tags Yo tenía Name tags ¿Dónde están Los name tags? ¿Por qué Era ahí? Se quedará Sin nombre Por un momento Pues bueno Disculpen Chicas Pero Se quedará Sin nombre Pongan Nombres En 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 la descripción En los comentarios A ver Si juntos Les conseguí Miren Como trabaja Genial Vale Vamos a hacer esto Y vamos a ir pidiendo el episodio Ponemos 5 entonces 1, 2, 3, 4, 5 Y 1, 2, 3 y 4 Y yo mataría al Wither en el episodio que viene Para dejar ya tener el cristal de memoria preparado Vale Cristal de memoria Entonces se pone aquí La gaso O sea No sé Cristal de memoria en bruto Y esto Hay que cocinar Preocupación Que se me rompa Saben Que ya Bueno Ya sería Lo perfecto Saben Esto se cocina Me lo voy a alargar aquí Listo Cristal de memoria Vacío Y supuesto Esto se puede transcribir Encima uno del otro Vale Vale Esto se pone aquí Y entonces Voy a sacar una de estas Espero que no No desaparezca Ni nada raro Porque Ya sería demasiado La gaso Vale Voy a probarlo Con una calavera El Wither Si No 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 Bueno vamos a dejarlo para el siguiente episodio Así le amamos por lo menos ver el tutorial Y que tal Así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio No se como funciona De ser así dejen un buen like No se como funciona Y nos vemos en el siguiente episodio No se como funciona De en el futuro con Serpy, la Maos, Ailita, Tipsy y las dos chicas nuevas Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau Que respiren Chau chau Antes de terminar el episodio chicos Vale antes de terminar el episodio como decía Voy a hacer una cosita que me llamó la atención Del mod Pokémon Disculpen si es un miedo apagado Me quedé haciendo un par de cosas en el Minecraft Pero Quiero revisar Porque acabo de ver algo que me llamó Poderosamente De eso que dices Increíble Ah por cierto Repartí a las chicas en la casa Poderosamente la atención Y es un la leche del cordero que tengo cosas en el inventario Y más ahora Vamos a hacer esto aquí Sacamos dos ojos de Enderman Que ya Tengo una cantidad de cosas Voy a hacerme Cuatro Vale Cuatro ojos de Enderman ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se me está buggeando Porque ya hace mucho que estoy en el Minecraft Normal Pero bueno Dejo un par de cositas aquí ¿Vale? Por el simple hecho de que no me explote el inventario de repente Vale Es un libro Primero que las Golden Zets las quiero hacer Pero se hace con un libro en pluma y ojo de araña Libro pluma y ojo de araña Libro pluma Ojo de araña Que vaya atrás a ver donde he dejado yo No me lo creo He tirado Wow ¿No? Que fuerte Minecraft donde un jugador no tiene ojos de araña porque los ha tirado Creo Creo que de aquí saco ojos de araña No sé Vale No No, no, no Estoy pensando en cualquier cosa porque eso es comida Eh No, habrá una arañita por aquí cerca Muy juguetona Tal vez abajo Pero abajo yo no he visto que se generasen arañas O sea No he visto que se generasen arañas desde hace rato A ver qué me estoy poniendo a pensar O sea O sea Aquí se tuvo que haber generado alguna, ¿no? ¿No? No 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 me creo que no se haya Acabo de dar cuenta que tengo un problema en el Minecraft Que no se generan arañas O sea Arañas de cueva he visto, ¿no? ¿What? Esperen, 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 esperen Bueno, para el siguiente episodio, ¿eh? Pero quiero ver una cosa Mucho bicho enfrente de la casa sin una razón Porque si se generan arañas Solo que no he visto últimamente Bueno, buscamos una araña ahora Es que, uff No creo que se me vaya lo mucho el episodio Eso que dices Lamao, los episodios normales son demasiado Se piensa en que no lo sé Mi garganta lo sabe más que ustedes ¿Por qué hay tanto bicho en un solo lugar? En un solo puñetero lugar Ostras, ya sé por qué hay mucho bicho Una reina Por fin, ostras Y bichos que no quiero topar Vale No sé sé cuánto estará ese bicho ahí Estoy disparándolo con el láser Vale Este de aquí abajo sigue vivo Tengo problemas Tengo fucking problemas Eh... Voy a... Voy a resetear Reseteo la capa de mobs Porque eso Es lag Pero muchísimo, eh Se ve que ya habían Implosionado los huevos de... Y es que me deben de estar generando Una cantidad de biches Esa cosa Una cantidad Voy a tener que buscar una araña Y no hay nada que me den más por Salgo que voy a tener que buscar Una araña de noche Aquí estuvieron muriendo bichos No quiero agarrar esto Pero yo lo estoy pasando por encima A ver, aquí... Araña, perfecto Pues perfecto Ni he hecho post Eh... Esperen que hay un problema Los ojos de araña Ah... Pues haber empezado por ahí Vale Se sacan de esta cosa que me dan las arañas O sea Bien yo Por haberme dado cuenta Que no he visto un ojo de araña Desde que he empezado la serie ¿Saben? Que digo Bueno En algún momento me lo habrán soldado Pero yo no Ni uno Vale O sea que tengo todos los ingredientes Para hacerme el libro Que no sé que hará Es un experimento La par de lindo Estoy saliendo de la casa En plan por arriba Que peco Vale Vamos a una mesita de crafteo Me encanta como queda la casa así Con todos los cables Bien tecnológica Con todos los cables dando vuelta Y... Vale Esto aquí Y que había en el medio chaval Vale Le damos a la U Vale Ojo de araña Arriba Perfecto Y tenemos el Will of the Ancients Si viene de creación Bueno Summon Foxfire Zorua Summon Ionian Ninetales Ok ¿Esto que es? Blessing of Arceus A Charizard Vale O sea que esto me permite Spawnear Pokémon Pero como consigo la Blazing of Arceus Matando a Arceus Revive Zed Desplacing a Crafting Square With Co-Pocket Amable With Revive Que puedo tener Pokémon Bueno Gran noticia Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio Será así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un beso Un saludo Hasta la próxima Chao Que puedo Que puedo ¿Veo? Ves? ¿Veo? Gracias.